Hola pues, para todas esas mujeres, para ellas, aunque no para mí. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté una voz en contra de ellas. De pronto se me acerca un caballero, pero ya pintaba algunas canas. Me dijo, me suplicó, compañero, que no hables mi presencia de las damas. Me dije que los dos nos incrementen, hablamos de los mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionado. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionado. Por todas las mujeres, a mí no pagues. Me dijo, yo soy uno de ustedes, que más ha soportado los fracasos. Que siempre me dejaron las mujeres. Y estoy con el alma hecha pelando, cuando nunca le reprochó mi herida. Que tienes que sufrir cuando te amas, las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en la cantina, y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino de adorarla. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino de adorarla. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino de adorarla. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino de adorarla.